Tranquila Roxy, no estés triste, que aunque te mojaste en la lluvia, yo te voy a poner bien bonita Es que a Roxy le encanta la lluvia, y a mí me encanta ponerla linda, acompáñame Nuestro limpiador de oídos y nuestros algodones Y lo primero que vamos a hacer es limpiar sus oídos Y es que a Roxy la vamos a preparar completamente para un buen corte de pelo Exactamente, ahora toca cortar sus uñitas Cortando solamente sus punticas, y es que no las tiene muy largas Y ahora sin peinar, porque no tiene nudos, la vamos a llevar directamente a la bañera ¿Qué quieres que te brille el pelo? El champú de color extremo no puede faltar para eso Nuestro champú Natur Fresh para las pulguitas y garrapatas Y el champú de textura para darle volumen Hacemos nuestros coctelitos juntando los tres champús Y le echamos bastante agua a ese pelo Y mientras lo bañamos, por si no sabes, los cocker tienen un manto de doble capa Y para mí personalmente es uno de los mantos más difíciles para secar Y antes de seguir explicándote, unos besitos no pueden faltar como premio por su buen comportamiento Aclaramos con bastante agua Exactamente, Roxy, una mascarilla reparadora de cinco propiedades Y es que esta se la vamos a aplicar en sus orejitas Y esto para ayudarnos a que el pelo en esa zona nos quede más liso Y es que recuerda que la característica más llamativa de los cocker son sus grandes orejas Te dije que el champú Natur Fresh mataba las garrapatas Terminamos de sacar todo el exceso de agua Y con una carda de cerda suave y una secadora de mano Le vamos a dar volumen a ese pelo Y después de haber secado por una hora Uff, creo que me hace falta un buen masaje Máquina y cuchilla de nueve milímetros Y esto para pulir la zona de la cabeza Y también la zona del hocico Ojo, sin afeitar sus bigotes Rapamos también los tres cuartos de oreja Y de último hacemos la limpieza higiénica Máquina y cuchilla de seis milímetros Y es que a Roxy le vamos a hacer un corte deportivo Para que pueda ir al campo, salga a trotar, a pasear Y también se pueda mojar nuevamente en la lluvia Y es que viene el verano y ella quiere un corte playero Así que con nuestras tijeras le vamos a dar Un corte arenita playita Sacando angulaciones y redondeando esas paticas Para que quede bien bonita Retocamos un poquito el pecho Y terminamos dándole un corte campana a esas orejitas Revitalizante con omega 3 Y el perfumazo para los chicos Y allí la tenemos con una figura 90, 60, 90 Con un color a pollo frito hermoso Y unas orejitas que combinan con esos ojos preciosos Si, tu eres preciosa Y yo, bueno, full de pelos como siempre Nos vemos amigos ¡Suscríbete!